Nos encontramos aquí en la morgue judicial del Ministerio Público, hasta donde llegaron esos restos óseos hallados hoy en un inmueble de Iupacaraí que pertenecerían a esta joven, Melisa Fleitas. Nos encontramos en compañía de su padre, el señor Luis Fleitas, justamente nos manifestaba, Ando Luis, que ustedes como familia están seguros en un 60% que esos restos pertenecen a Melisa. Sí, antes que nada, muy buenas noches. Y por los atenuantes, las ropas, y todavía falta confirmar mañana si el cadáver es de mi hija, puede ser que ella se encontró en el lugar justamente de la casa esta donde ellos vivían. Y hasta ahora la pareja que era ella está prófugo, naturalmente. ¿Ustedes estiman que ya se había salido del país el señor Jaime? Nosotros no teníamos confirmación de salir del país porque la denuncia se hizo a los 15 días justamente que ya estaba ella desaparecida, ¿verdad? Y nosotros confirmamos que no tenía salida del país. Pero por lado brasileño puede salir porque él tenía parientes, creo, en Brasil. Y de ahí en San Pablo vos tenés picada libre como para viajar a Europa, a Estados Unidos. Es fácil eso. Más todavía cuando la denuncia no está precedente porque la carátula es como desaparecido, no como homicidio. Ahora que hay un cadáver, si mañana se confirma que es el de mi hija, sí ya va a saltar como un homicidio, un feminicidio. ¿Y el principal sospechoso es...? Naturalmente, claro. ¿Quién puede comentar de la relación que tenía su hija con este señor que ahora está prófugo? Y aparentemente ellos tenían una relación normal, pero nunca se sabe bajo el techo y en la intimidad ellos qué es lo que pasaba. Yo a mi hija le preguntaba si estaba bien, ella me decía que sí, aunque yo no le creía a ella. Y una relación muy corta, cuatro meses nada más, y penosamente pasó un hecho de... Así que mi hija desapareció, se sacó toda la ropa de ella, se cortó vínculos de las redes sociales, el teléfono también se bloqueó totalmente, hasta hoy día, un año, cinco meses después. Nos decían que, bueno, esto fue como un regalo de cumpleaños a su hija porque... Ah, sí, ella tenía 17 años, estaba por cumplir sus 18 años, y ahí surgió la desaparición de ella. Bueno, ¿y ustedes qué le piden a la justicia? Pero lo lógico, compañero, si hay un criminal que comete un homicidio y está profundo, hay que buscarle a esta persona donde esté, hay que traerla acá y que pague por el crimen que cometió naturalmente. ¿Cuántas melisas hay en este país que no se le encuentra o no hay una justicia coherente para la gente? Porque si sos pobre no te hacen caso, si tenés plata nomás hay justicia, y la justicia tiene muchas chicanerías jurídicas. El aviso de la fosa que se encontró, ya fue el viernes que se le avisó a la fiscalía y hoy, el día martes, recién ellos, fueron a verificar el lugar para extraer el cadáver que naturalmente encontraron. Ahora falta la confirmación, mañana no es, y el permiso del juez, ¿verdad?, para que vengan la gente de peritaje, de criminalística y se pueda confirmar el cadáver de mi hija, ¿verdad? ¿No decía usted que esta relación entre su hija y Jaime fue una relación de meses nada más? Cuatro meses, hermano, ellos estuvieron juntos. ¿Y usted no notó algo diferente en ella en ese tiempo? No, esta persona era una persona educada, hablaba bien, una persona culta, así. Aparentemente era todo normal. ¿Pero era aficionado a las armas? A él le gustaba la práctica de tiro, él tenía armas en su casa, que yo no sé si la policía sacó esas armas o no, ¿verdad?, porque hubo procedimientos irregulares en los allanamientos, ¿verdad? De hecho que por eso, si hubo un allanamiento, ellos tenían que hacer una mejor pesquisa. Imagínate, después de un año y medio, ahora se encuentra una fosa en la casa. Entonces la fiscalía no hizo un buen trabajo naturalmente. Ellos deberían haber indagado mejor el lugar, ya que la denuncia de esa aparición era una sospecha ya de domicilio, ¿verdad?, que mañana vamos a confirmar, ¿verdad? Usted nos decía, bueno, gracias a estos albañiles, mi hija no pasó sepultada. Claro, porque la casa que yo sepa está en reparaciones, la casa, y se está transformando la casa por algo, están haciendo eso, pues yo creo que los parientes cubrieron la fuga de esta persona, que está prófuga hasta hoy día. Para mañana a las 9 horas, entonces le dijeron que van a iniciar. Para mañana a las 9 voy a presentarme aquí para hacer el reconocimiento del cadáver y verificar ya con más exactitud si es ella justamente para que salte ya una hora de captura internacional y que ojalá haga eso la fiscalía lo más rápido posible y por Interpol que vean dónde él tiene una entrada del país, porque si está aprobado tiene que estar en alguna parte, tiene que haber un registro de entrada al país, en cualquier lado donde él esté, ¿verdad? Ahora, amigos de Melisa ya acercaron acá a los profesionales fotografías de ella sonriendo. Sí, y eso son cosas que me pidieron acá en la morgue para tener como un registro dental y porque el cadáver está en descomposición, entonces se tiene que ver a ver que científicamente como si es ella o no, ¿verdad? Igual está la prueba de ADN y las ropas que se encontró también de ella. Ahora nos decían esa crítica que usted hacía también al Ministerio Público de los Amigos de Melisa, que ni la primera fiscal que estuvo a cargo de este caso ni ahora la... No dio la importancia, por eso se le removió del caso y esta otra fiscal ahora. Y ahora de una manera fortuita, gracias a los albañiles, entonces... Y gracias a ella por la fiscalía no hizo nada, solamente esta gente, por una mano de Dios, digamos, se la encontró a mi hija de esa forma, ¿verdad? Porque si no iba a estar sepultada, tal vez la casa iba a estar toda refaccionada y ella iba a estar bajo un piso ahí, y ahí iba a ser... Nunca se iba a poder encontrar su cuerpo. Bueno, muchas gracias, don Luis, mucha fuerza. No, de nada. El señor Luis Fleitas, entonces, de esta manera, nos brinda detalles de la relación que mantuvo su hija, Melisa Fleitas, con el señor Jaime Fernández Vera, quien ahora está prófugo, la familia de la víctima, estima que este señor ya está fuera del país, teniendo en cuenta que tiene familiares, no solamente aquí en Sudamérica, sino también en Alemania, en Francia, nos decía el padre. Así es que, en Estados Unidos también, y mañana a las 9 horas, el antropólogo forense va a iniciar su trabajo, ya esperaron también la firma del juez para iniciar esta diligencia.